Muy buenas tardes, seguimos en City Noticias fin de semana con un informe especial que salió del reclamo de los bogotanos. Estamos hablando de los torniquetes anticolados de los buses del SITP. Como ustedes pueden ver, pues este mecanismo se supone que evita que las personas no validen el pasaje o que pasen por debajo de la registradora como es común. Según lo que indica Transmilenio, para ingresar a este mecanismo todos los buses deben tener una señal ética que le indique al usuario cómo ingresar. Es la que está acá en esta parte inferior, sin embargo, pues le queda imposible a los ciudadanos ver las indicaciones ya que cuando se abre la puerta, pues queda aquí escondido. Yo voy a intentar cruzar para que ustedes vean de pronto la dificultad que implica tener que utilizar este tipo de torniquetes. Pues precisamente las personas de talla grande, los adultos mayores e incluso alguien que vaya con muchos paquetes, pues se quejan de este mecanismo. Aquí el informe especial. Gracias. Gracias. Los colados se han convertido en un dolor de cabeza, no solo para el distrito, sino también para las personas de talla grande que se tienen que enfrentar con estos torniquetes que no les permiten subirse de forma digna al sistema. Me ha pasado que el conductor del bus se enoje cuando le digo que no puedo acceder y que necesito que me abra la otra puerta. Tengo otras personas que están detrás mío intentando subirse mientras yo no puedo. Entonces es agobiante, hay mucha presión. Yo no podía pasar y tuve que decirle como yo pago el pasaje, pero necesito que me abra la puerta atrás. Se demoró unos buenos cinco minutos en darse cuenta de que yo no podía pasar. Las limitantes que suscita el torniquete los obliga a solicitar el acceso por esta segunda puerta, que en ocasiones los hace sentir humillados e incluso discriminados. De ahí que un buen sector de la ciudadanía le solicite al distrito una solución urgente. Deberían ingeniarse en algo más cómodo para las personas más obesas. Si yo soy gordita, a las más gorditas, pues, qué sé, sí, más difícil. Subirme con mi hija, con las maletas, con todo, a veces uno de verdad no cabe. Entonces toca como pasar la niña, pasar el bolso y ahí sí pasar uno. Es muy cansón cuando estaba embarazada. Pues igual he visto a la gente tercera con bastones, todo, y es bastante molesto. Es estrecho, por el volumen muy diferente en las personas. Hay alguien que puede estar lesionado, por ejemplo, de la cadera. Se le dificulta. Yo creo que tiene que ser más funcional. Los conductores también están en esa encrucijada. Se debaten entre la incomodidad de sugerir el ingreso por otra puerta y arriesgarse a ser insultados o evitar opinar y esperar que sean los usuarios quienes pidan esa opción. O también mujeres embarazadas que muchas veces no caben por el torniquete. Entonces la opción de nosotros es abrirles puerta dos para que puedan ingresar. ¿Incómoda? Para los usuarios, tal vez. Para nosotros, pues... ¿Con la pena del mundo les dicen...? Sí, claro, toca decirles porque para que se pongan a bregar ahí es complicado. Pero estas no son las únicas barreras. De hecho, aseveran que le tienen pánico a quedar atrapados en los nuevos torniquetes piso-techo que se han instalado al ingreso de algunas estaciones de Transmilenio. Se deben tomar otras medidas que prevengan los colados en Transmilenio, que no interfieran con el acceso digno al transporte público, que creo que es algo fundamental. No todo el mundo tiene los medios económicos para andar en taxi por toda la ciudad. El tamaño de los asientos, la distancia que hay entre las filas de asientos, otras cosas, digamos, en la manera como está diseñado el transporte, no facilita el acceso para muchas personas. Por ahora seguirán planeando sus viajes con extrema exactitud y tiempo, pues en ocasiones deben dejar pasar más de dos buses zonales para poder subirse, y en otros casos han decidido mudarse cerca a sus lugares de trabajo para no tener que utilizar el transporte público. Y aprovechando que vamos en un bus de SITP, pues vamos a hablar con los directamente afectados, que son los usuarios. Muy buenas tardes en directo para City Noticias fin de semana. ¿Ha tenido algún problema con ese tipo de torniquetes? En algunas ocasiones sí, pero usualmente no. ¿Por qué? ¿Iban con mucha maleta o cómo fue? Sí, cuando voy con mucho equipaje o... Sí, usualmente cuando voy con mucho equipaje. ¿Sabía cómo se debe ingresar? Sí. ¿En dónde lo vio? No, pues es intuición. Intuición, o sea, yo siempre ingreso de la manera que indicaste. ¿Cree usted que esa es la forma de enfrentar al tema de los colados? Hay personas que de pronto por su talla o por condiciones de discapacidad no pueden ingresar. ¿Cree usted que es la forma correcta? Pues por la manera que ingresan las personas, yo sí creo que necesitan buscar otra forma de ingreso, ya que a las personas que son gordas, por decirlo así, se les complica la entrada o pues personas que llevan muchos paquetes. ¿Me recuerdas su nombre? Edwin. Y así como Edwin, otros concejales también tienen la propuesta de que se tiene que acudir a otros mecanismos. Es por eso que están impulsando una acción popular en donde le piden al distrito el retiro de esos torniquetes. En este momento pues hay más usuarios que están subiendo, pero veamos cuál es la respuesta que tiene la empresa de Transmilenio a la razón de ser de este tipo de mecanismos. El concejal Luis Carlos Leal apuesta al retiro de los torniquetes anticolados en los buses del SITP. Por medio de una acción popular pretende que se ordene el desmonte debido a las dificultades de acceso que han manifestado ciertos sectores de la sociedad capitalina. Lamentablemente el juez la ha devuelto en dos oportunidades, pero seguiremos insistiendo, estamos cumpliendo unos requisitos de contar con un visto bueno primero de la administración distrital que tendrá que darnos una respuesta en estos días del por qué, cuál es la justificación real, no puede ser una justificación meramente basada en lo punitivo. Empiecen a generar un proceso de cambio en la modalidad de ingreso de las personas de gran tallaje al transporte público a los buses y se empiecen a erradicar esos torniquetes o comúnmente denominados registradoras para que estas personas puedan acceder libremente sin ningún obstáculo. Transmilenio explica que la decisión se basó en estudios realizados por los operadores que incluían pruebas físicas con distintos tipos de cuerpos. Asimismo se escudan en que el ingreso debe ser de lado y no de frente como le indica la señal ética dentro de los vehículos. Este tipo de dispositivos puede generar incomodidad porque se disminuye el espacio de acceso al bus. Sin embargo, durante el desarrollo de dispositivos se hicieron las pruebas con diferentes poblaciones para que las mujeres embarazadas y personas de contextura gruesa, entre otros, pudieran pasar. Para los cabildantes es claro que se requieren cambios en el sistema utilizado para afrontar a los colados y estiman que es un problema netamente cultural. Es un sistema de transporte que tiene una serie de barreras que hacen que muchas personas no puedan acceder realmente a un derecho de una manera digna. Personas que vienen con paquetes, que vienen con sus bebidas, que vienen encartadas o simplemente personas que tienen cuerpos diversos, en muchas oportunidades no pueden pasar este tipo de talanqueras. Es que estas personas no tendrían por qué entrar por esta puerta con estos torniquetes del piso al techo. De hecho, yo fui uno de los que propuse. Debe haber una puerta adyacente como la hay en el metro, por ejemplo, en Nueva York o en otros estados de Nueva York, donde las personas de gran tallaje van a ingresar por una puerta colateral. No obstante, Transmilenio considera que la solución es ingresar por otra puerta y mantener el sistema de torniquetes anticolados. En caso de que alguna persona presente mayor dificultad para el ingreso por la puerta delantera del vehículo, puede tener acceso por alguna de las otras puertas siempre y cuando haga la respectiva validación de su pasaje para garantizar su derecho a la movilidad. Los colados no solo tendrían en jaque las finanzas del sistema de transporte masivo, sino arrinconadas a varias personas de la capital que le tienen terror a las nuevas modalidades de poner freno a los evasores. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.